Me invitaron a un matrimonio de esos que uno no se puede negar. A mí se me olvidó dónde estaba la tarjeta, hermano. Duré como cinco días buscándola. Cuando la encontré, salí corriendo a la tienda donde tenían la lista de regalos. Llegué a ese almacén y la señora que atendía me miró con una cara. Que yo le dije, ¿qué queda? Dijo, ¿sólo queda el televisor? Le dije, muy grande, dijo, 67 pulgadas. Saqué mi tarjetita de crédito. Mire, pasaron esa tarjeta y la lágrima, el tiempo me bajó así igual. El pulmón derecho me cayó así como para un laito. Cuando ella dijo, ¿cuántas cuotas? A 36. Tres años para pagar un televisor que no era para mí. ¡Tres! Eso sí salí con esa caja grandón. Ni papel de regalo le puse, hermano. Al otro día llegué temprano al matrimonio, ojo, me recosté encima de ese televisor así. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo el que llegaba decía, mire el que le tocó el televisor, man. Eso no fue lo peor. Lo peor de todo es que me encontré con el amigo mío los tres meses. Tres. Tres meses. Y yo todo contento, ¿qué, Carlitos? ¿Qué tal la vida? ¿Casado qué? Cuéntelo todo. Dijo, no supo. ¿Cómo así? ¿No supo qué? Dijo, no, yo me separé. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Yo le dije, ¿por qué hizo eso, hermano? No, yo le dije, no, no. Y le dije, yo, eso no se hace. ¿Está ante nosotros, hermano? Le dije. ¿Usted ante Dios juró que era para toda la vida, hermano? No, y yo era prudente, pero yo pensaba, y a mí todavía me faltan 33 cuotas del televisor, hermano. Y yo le dije, no, no, señor, no, hermano, no. Hermano, es una falta de respeto, hermano. No haga eso, hermano. Le dije, no, devuélvase para su hogar. Le aguanté unos tres añitos, al menos, le dije. Le dije, no, no, cuál aguante ni que aguante. Dijo, uy, si esa mujer me salió, fue una loca histérica. Dijo, con decirle que la primera pelea partió el televisor. Es más, dijo, no, grande, que ni me acuerdo quién nos lo había regalado.